Y ya pasó, lo que enamora no te mata, lo que asesina no me necesita, tal vez al cuento no me lleve. Y buscar al cuento al libro, al libro de la razón, matar el tiempo con la vida y vivir por necesidad. Tal vez no entiendas, tal vez no viene el alma. Y pensar aún es un decir, un buen lío. Tal vez no viene la soledad de un grito vacío en el silencio. Tal vez no es el dicho final, un ángel que ahí lo hará, un cuento vacío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El alma Y pensar es un decir El huido Tal vez no viene La soledad El grito vacío en El silencio Tal vez no es un compreso El grito final Un ángel caído Un cuento vacío No, no, no